Hola chicos, hoy vamos a tener una clase de esas especiales, de esas que suelo hacer de vez en cuando en cualquier materia. Me gusta salir a la calle. Siempre he dicho que si la escuela no sirve para solucionar cuestiones de la calle, no sirve para nada. Serviría para entretener a los niños, para distraerlos, pero bueno, eso también se lo puedes hacer jugando. Y se divertirían a lo mejor más. Pero como nuestro oficio, el de los maestros, es enseñar para la vida, pues conviene de vez en cuando salir a la calle a ver si realmente eso que enseñamos tiene aplicación allí. Sirve para lo que vemos en la calle. Y en inglés, como en todas las demás asignaturas, esto se puede hacer. Mira, aquí tienes frases de las que uno se encuentra por la calle cuando va. Uy, mira, eso está escrito en español y en inglés, claro, vienen ingleses, viene gente que no sabe español y hay que ponérselo en otra lengua, en inglés, en francés, en alemán, etc. Bueno, pues yo de esas frases he cogido estas y otras poquitas más que luego pondré. Recuerdo para aquel que contacte por primera vez con nosotros en estos vídeos que nuestros ladrillos son estos, que son estructuras inglesas. Los ladrillos, que en total son una docena, seis y seis, los habíamos dividido en dos bloques, una torre y otra torre, con el verbo copulativo, el to be, el ser o el estar, que es lo mismo, en inglés para yo sí, para nosotros, en otras ser y el estar hay diferencias. Bueno, y los verbos predicativos, comer, saltar, correr, etc. Y por parejas eran enunciativas, afirmativa, negativa. Enunciativa, afirmativa, negativa. La de medio, interrogativas, afirmativa, negativa. E imperativas, afirmativa, negativa. El símbolo de ese, obedece al sujeto, al protagonista de nuestra, de nuestro mensaje, de nuestra oración. El verbo corresponde al núcleo, o a lo más importante, de lo que predicamos de ese sujeto. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Yo he cogido de sujeto a mi bici. ¿Qué sujeto? Sí, mi bici. Mi bici. ¿Qué predico yo de mi bici? ¿Qué digo yo de mi bici? Que corre. Corre, el verbo predicativo. Y ahora, si quiero completar, añadir más cosas a este verbo, para hacer más entretenido ese predicado, ese comunicado, pues digo, corre mucho, corre bien, corre por la carretera, etc. Y esos serían los complementos. Sujeto verbos y complementos. Sujeto verbos, complemento. No hay más letras. O sea que, súper fácil. ¿Qué más? Aquí, verás que hay una diferencia entre la V grande y la V pequeñita. Y aquí, incluso, ahí están las dos. La V grande y la V pequeñita. ¿Qué será la V grande? Un verbo, sí, verbo. Pero, criadillo, criado. Un verbo, criado. Un verbo que está al servicio del verbo principal. Es lo que llamamos un verbo auxiliar. En este caso, va a ser el verbo inglés do. El verbo inglés do, o to do, en infinitivo. Que, más adelante veremos que también hay otros verbos que son capaces de hacer esta función. Entonces, cuando se pongan esos, el do tomará vacaciones. Entonces, no va a estar ahí siempre. ¿Eh? Bueno, y esto es el not. Es un adverbio que es la negación, una negación especial que en inglés han construido para los verbos. Nosotros tenemos la misma negación, que es el no. Bueno, lo utilizamos tanto para verbos, como para asistir a verbos, como para asistir a los otros dos que puede asistir un adverbio. Que, si recuerdas, eran a un adjetivo y a otro adverbio. ¿Eh? Y tenemos solamente uno que era el no. No significa que tengamos solo un adverbio negativo. Tenemos otros. ¿Eh? El nunca. Ah, pues a lo mejor el nunca también puede meterse por ahí y entonces a ver qué pasa. Pero bueno, eso será harina de otro costado, como decimos en los refranes. Vamos a empezar ya con la primera frase. Una frase que te encuentras por la calle y dice Help us to take care of the coast. Help us to take care of the coast. ¿Qué significaría? Bueno, pues esto empieza por un verbo. ¿Qué ladrillo hay aquí? Si empieza por un verbo. Mira. Puede ser interrogativa, pero no es interrogativa. Luego tiene que ser una imperativa. Es más. ¿Qué significa? Ayúdanos. Ayuda a nosotros. El as es un complemento de a nosotros. ¿Eh? Ayúdanos. ¿Quién? ¿Quién? Pero tú queda elíptico porque es una imperativa. Fíjate que aquí es el único, las únicas estructuras, las imperativas, donde no había sujeto. Que es de las pocas veces, y repito ya por la enésima vez, que los ingleses se permiten dejar algo sobreentendido. El sujeto you en las imperativas. Bien. Entonces es, ayúdanos. ¿A qué? Bueno. To take. Es a tomar. ¿Eh? A tener. Care. Cuidado. A tener cuidado. Of the course. Nosotros aquí habríamos puesto, los ingleses dicen, tomar cuidado. Nosotros habríamos dicho, a cuidar. Todo en un solo verbo. Bueno, pues estas son cosas también, son cosas especiales de cada idioma. ¿Eh? Y no tenemos por qué obligar nosotros a los ingleses, ni los ingleses a nosotros. El lenguaje es algo que se ha hecho poquito a poco, durante generaciones, ¿eh? Y ahí tiene su gracia. Claro. Han divergido. A veces no hemos sacado siempre calcos. Es decir, tiene que ser igual la estructura, palabra a palabra, una con una, otra con otra. No. No funcionan así los idiomas. ¿Eh? No sé si es para mejor o para peor. Yo pienso que para mejor. Bueno. Así que sería una imperativa, el verbo, complemento. Y ahora sería otro complemento, ¿eh? To take care, a cuidar, care, cuidado, de qué, de, cuidado, de la costa, of the cost. ¿Ves? Una imperativa afirmativa. Otra, también por verbo, imperativa es afirmativa. También imperativa. Es lógico que en la calle nos encontremos indicaciones, con el dedo, indicaciones, es decir, imperativas, de lo que te recomiendan hacer, de lo que te exhortan o mandan hacer, que serán imperativas, o de lo que te dicen que no hagas, que serán también imperativas, negativas. ¿Eh? Esas serán muy frecuentes en la calle, en los carteles. Aquí tienes otra. Dice, use the market paths and do not leave them. Que será, usa las vías, los caminos marcados, ¿eh? Es decir, que cuando vayas por este sitio, no vaya usted por cualquier lado, no, no, no. Hay unas vías marcadas, hay unos caminos, vaya usted por ellos, ¿eh? Porque o estropea saliéndose de ahí o le puede pasar algo, puede ser peligroso, ¿eh? O sea, use the market paths, use los caminos, los señales marcados and. Esta sería nuestra conjunción copulativa. Y, fíjate, pone una imperativa afirmativa. Use the market paths, use the market paths, y ahora pone, y te mete una de las negativas. Curioso. Entonces, como es una negativa, tendrá verbo auxiliar, tendrá el not, tendrá el verbo principal y tendrá el complemento. Vamos a verlo. Bebo auxiliar, du. Adverbio. Bebo principal, abandonar, dejar, dem, ellos. Es un pronombre que sustituye a the market paths. Y no los deje, y no los abandone, es decir, y no se salga de ellos. Para hacer una buena traducción, no siempre hay que coger traducciones literales de cada palabra. Hay que ver, el pensamiento es decir, lo que quiere decir esa persona inglesa que ha hablado, como lo diría una persona en correcto castellano. Oiga, es que no va a emplear las mismas palabras. No importa. La buena traducción es la que traduce perfectamente el pensamiento, la intención del amante, aunque no utilice las mismas palabras. Bueno, otra, otra imperativa. Use the other door. Use the other door. Fíjate, aquí no decimos de, decimos di, para evitar cacofonía, porque si diríamos de, o, al ser dos vocales fuertes, chocan un poquito entre ellas. Entonces ellos han dicho, oye, pues suavizamos, hacemos un fonema más suave, que es el de la i, y lo ponemos. Use the other door. Es decir, las vocales en inglés son elásticas. Hay quien dice que son diecisiete. A mí me parece que son noventa y siete. Yo soy muy malo para la fonética, para la fonología. Me cuesta mucho repetir mi fonema exactamente. Bueno, en fin, ¿qué voy a hacer? Por eso te digo que cuando me lo oigas tú a mí pronunciar, no te fijes demasiado. Más bien fíjate en alguna persona que tengas por ahí, que te lo lea él, y lo leerá mucho mejor que yo. Bueno, lo que te decía, use the other door. Usa la otra puerta. Usa, perdón, usa, imperativa, la otra puerta. Otra imperativa. Bueno, esto no es frase. Ay, perdón. El can es el ven. 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 Bienvenido. Welcome. Bienvenido. Come with us. Ven con nosotros. Una imperativa. Ven con nosotros. Y ahora este and hace otra oración. También imperativa. Descubre unspoiled menorca. La menorca virgen. La menorca no frecuentada. La menorca que no visitan. es a donde no va nadie ¿eh? que eso significa virgen no tocada, no invadida bueno, otra esto no es una oración esto es un grupo nominal ¿eh? private property que te lo encuentras así la manera de decir, no pase usted oiga, esto es propiedad privada ¿qué aprendemos de aquí? pues mira que es un adjetivo y como adjetivo tiene que ir delante del private property otra imperativa call us on telephone call us call, llamar as a nosotros llámenos on telephone ellos dicen on telephone, nosotros decimos al teléfono ellos dicen on que es una preposición que muchas veces significa sobre el curioso ya te he dicho que las preposiciones hay un batiburrillo impresionante y que tendremos que aprenderlas sobre la marcha o sea, para decir al teléfono, teléfono on telephone call us on telephone mira, esta es muy curiosa porque es una de las pocas imperativas que he encontrado del bloque de los copulativos ve a daivar ve a daivar daivar es buceador una casa de una empresa de clases de buceo monitores de buceo que te dice ve a daivar ve a daivar sé un buceador sé buceador otra take your friends también imperativa take your first steps take your first steps with us into the sailing world of scuba diving take toma ten inicia toma toma tus primeros pasos mira pasos está en plural y sin embargo los dos determinantes no tienen plural los determinantes son invariables no concuerdan ni en género ni en número con el nombre entonces you que puede significar tú o puede significar tus es invariable da en castellano el verbo más adecuado aquí sería dar tus primeros pasos a un inglés te diría oiga los pasos no se dan se da una nuez se da un un ladrillo pero dar un paso ¿cómo se lo puede dar yo a algo? claro y tú le responderías pues mire usted los pasos no se dan es cierto tiene usted razón pero tampoco se toman y sin embargo usted utiliza el gozo shape esto tiene el verbo y el verbo dar tanto en uno como en otro idioma tienen lo que se llama significados figurados muchísimas palabras y los verbos tienen significados reales y significados figurados aquí son significados figurados dar o de si le trata a usted dar tus primeros pasos with us con nosotros into the silent into el into es de esas preposiciones inglesas que se pueden traducir por en por nuestro en pero de todas las que hay porque el en va a tener muchos amigos ingleses de todos los que hay es el que significa en profundidad sumergido metido hasta dentro ¿por qué? porque la frase que viene a continuación es muy bonita para ello ya que tú vas a dar esos pasos into the silent world of scuba diving en el excitante en el interesante en el emocionante en el emocionante mundo of scuba diving de el buceo del buceo todo esto scuba diving es una expresión para decir buceo la actividad de bucear que viene de scuba que es una escafandra pero una escafandra individualizada no de las escafandras de buceo que iban ligadas esas no son scuba es decir una escafandra individual para un solo hombre independizada y diving de inmersión dive de inmersionarse bueno y por último como no teníamos imperativas aquí vienen tres y además de golpe want it desealo quiérelo quiere lo el it que era el pronombre personal de tercera persona para cosa o animal pero que también va a ser un pronombre que va a estar haciendo función en el predicado aquí o sea podría estar en el sujeto pero también podría estar en el predicado y en este caso es nuestro lo quiero quiero leave it leave it vívelo y por último dive it dive it bucealo desealo vívelo bucealo vamos a poner otros poquitos continuo sonsaura is an unspoiled beach es el nombre de una playa sonsaura esta sería una afirmativa del modelo 1 con el subí con el is sonsaura is y ahora viene el predicado an unspoiled beach que será beach es el sustantivo an spoiled aquí funciona de de adjetivo y an que es el de el determinante indeterminado que era amiguito o jugaba siempre con el a el a para cuando empezase con consonante y el an para cuando empieza con vocal an unspoiled beach sujeto verbo complemento otra imperativa si de timetable below si de timetable below si be be del verbo be que nuestro imperativo del ver es be lo que ocurre es que por ser tan cortito lo cogemos muy pocas veces y preferimos sustituirle por su amiguito el mira pero perfectamente podemos poner el be be el chayterbol tabla de tiempos los horarios o el horario below below es una palabra que puede ser tanto adverbio como preposición aquí es evidente que va como adverbio pero claro es un adverbio que va solito bueno va con el verbo mira abajo que cosa de chayterbol claro este es el complemento directo por eso va el primero y luego aquí este adverbio funciona como complemento circunstancial igual este sintásticamente sería tú si complemento directo el primero de chayterbol below complemento circunstancial de lugar por eso va en segundo lugar para eso los ingleses son ordenados no como nosotros que nos encanta el inférbato siguiente book at the boat book at the boat qué cosa más curiosa nosotros también lo hacemos a veces pero ellos lo hacen mucho cogen una palabra o un nombre y si les conviene lo convierten en un verbo dónde se toma nota siempre dónde se apunta oye venga te voy a tomar nota y claro nosotros podemos decir ah pues se puede tomar nota en un papel pero normalmente si es algo para tomar nota un día y otro día y otro día ya es del tamaño de un libro entonces el inglés el inglés ha cogido la palabra libro y la transformado en verbo es decir para ellos es libre a libre a te libre a te en el barco y es apúntate anótate book at y es curioso porque casi siempre que significa eso anotarse apuntarte en un hotel apuntarte a una excursión apuntarte a tal cosa el book va con el at pero aquí es verbo es imperativo es una de este tipo book at the boat apúntate al barco para ir viendo las costas y todo eso don miss this opportunity don miss this opportunity el don es el do not el do el verbo pardillo se me escapa varias veces y muchos en los comentarios me han preguntado oiga que es pardillo bueno pues pardillo es una palabra despectiva hacia un niño hacia una persona que no manifiesta suficiente personalidad y que va siempre condicionado y a las órdenes de lo que diga el chulo del grupo el que manda porque claro si no me van a pegar y no se atreve es decir lo que diríamos un pusilánime entonces una palabra tampoco exageradamente extendida para determinar este tipo de personas pues un pardillo que pardillo realmente es más propio de un pajarito un pardo un pardo un pardal un pardillo ese pajarito de color grisáceo tirando a negro también lo llamamos aquí pardal o pardillo bueno pues este verbo sería el verbo pequeñito es do not que ya va a poco pardo la o se ha tomado vacaciones y ha dejado ahí su señal y entonces ya se han ido las dos palabras de do con el not don miss es el verbo principal do do not o don miss no pierdas a ver this esta es el determinante de distancia corta this para el singular importante this para el singular this opportunity esta oportunidad esta empieza por un pronombre ya no es una imperativa es un sujeto we stop at nosotros paramos at o sea hacemos paradas en tal sitio en tal sitio en tal sitio un autobús dice we stop at la plaza tal o la calle tal we stop at que sería nosotros paramos y ahora deja la preposición para enganchar el complemento we stop at fíjate que cosa más curiosa que el stop no lleva la s sólo llevaría s si fuera tercera persona de singular he el para entonces si sería he stops interesante imperativa negativa don't forget no olvides don't forget no olvides qué cosa you're swimming yeah you're swimming girl you es tú equipo conjunto de cosas yeah conjunto de ropa conjunto de herramientas todos los utensilios para una función para un cometido swimming de nadar curioso curioso que casi siempre que en castellano cogemos el infinitivo es decir se te acaba de nadar el ir ellos les mola más les gusta más el gerundio you're swimming yeah nosotros con una mala traducción habríamos dicho tu equipo de nadar pero nunca habríamos dicho tu equipo nadando pues ellos sí ellos si tienen que coger una forma verbal para hacer un complemento que nosotros siempre solemos coger el infinitivo las gafas de bucear ves pues ellos no habrían cogido bucear ellos habrían cogido diving un gerundio les encanta el gerundio siempre que nosotros hacemos un infinitivo ellos casi siempre hacen el gerundio en esas ocasiones otra detour stats detour stats y tenemos que hacer que así me lo han recomendado muy bien la s final porque eso indica que este sujeto es tercera persona del singular es decir aquí para protagonista no he cogido ni a la gallina ni a la... he cogido la gira de tour la gira eh hacer un tour dar una vuelta hacer una gira hacer un recorrido ya determinado etcétera eso es un tour bueno pues de tour sujeto y como este es el singular ponga el verbo que ponga eh tengo que poner acabado en ese stands el recorrido empieza la vuelta empieza the journey to the past buildings aquí debe ser un sitio histórico un castillo o algo así porque dice the journey the journey eh la jornada 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 en español tiene dos significados día de trabajo y también día de viaje pues en este caso sería día de viaje eh the journey into the past fíjate la jornada o el día into the past en el pasado es decir estos señores quieren decirte que tú te vas a sumergir en el pasado es decir que vas a creer que estás viviendo en otro siglo que te vas a sumergir del todo y entonces aunque no sea en agua utilizan la misma preposición que utilizaban para lucear que es el hinchu del todo hasta dentro sumergido hinchu de paz víjins 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 que es verbo y que pinta aquí verbo ah pues pinta lo que tiene que pintar porque resulta que todo esto es el sujeto ¿eh? de the journey into the past ¿eh? la jornada o el día en el pasado sumergido en el pasado ¿qué hace? empieza y esto es tercera persona del singular ella la jornada por eso también va con la s begins comienza inicia ponemos otras sit with your own eyes sit with your own eyes véalo ¿eh? o míralo velo aunque suene mal también valdría claro del verbo ver imperativo velo with your own eyes con tus ojos propios aún es el adjetivo propio propia propios ojos míralo o velo con tus propios ojos en este caso tenemos el mismo orden curioso porque propio siendo un adjetivo nosotros lo solemos poner delante no lo solemos poner detrás mira cosa curiosa de ese adjetivo utilizamos el orden inglés adjetivo nombre una imperativa afirmativa it es el complemento directo ¿eh? y esto sería will you own eyes sería el complemento circunstancial de instrumento con que lo miras con tus propios ojos we offer the possibility esta no es una imperativa menos mal empieza por el sujeto nosotros offer ofrecemos la posibilidad este we offer es una manera que nosotros muchas veces no la traducimos por nosotros ofrecemos sino por se ofrece es decir la traducimos en impersonal entras en un establecimiento y puedes encontrar ofrecemos o bien se ofrece la posibilidad de tal y la ponemos en impersonal ¿eh? o bien es ofrecida que sería una pasiva refleja ojo jejeje sería una pasiva refleja no una impersonal porque el sujeto real sería la posibilidad se ofrece una posibilidad ¿eh? una posibilidad es ofrecida pasiva refleja no lo metemos en profundidades come say with us ven imperativa say que conste que aquí lo he mirado porque me extrañaba un poquito ¿eh? say es infinitivo y el infinitivo en inglés siempre o casi siempre ha de llevar el chu menos cuando va con unos verbos que digo yo que son los tragachús los comechús ¿eh? porque le quitan el chu al verbo ¿eh? y entonces ya no necesita llevarlo y lo traducimos por infinitivo pero no es el caso del can oiga y entonces esto está mal bueno decir que está mal sería también un poco exagerado es lo que decimos tomarse una licencia es decir ya sabemos que no es así pero como estamos hablando así como un poco ligero un poco de calle ¿eh? pues nos permitimos nos lo permitimos y entonces en vez de decir come to sail decimos come sail ven a navegar con nosotros esto no es una ración es una expresión toda ¿eh? que significa principal carretera maon o sea la carretera principal de maon main road maon main road maon maon es una ciudad ¿eh? la carretera principal de maon main road maon otra our experience allows us allows us to offer puntos suspensivos nuestra experiencia y fíjate que nuestra experiencia va a ser el sujeto nuestra experiencia si tuvieras que sustituirla por un pronombre que sería ella ah ella es tercera del singular significa que el verbo tendrá que acabar en que? en ese vamos a ver si acaba en ese nuestra experiencia permite acabado en ese august tercera del singular a nosotros nos permite nos permite to offer ofrecer ¿ves? aquí el infinitivo va con su propio hecho interesante el verbo permitir acabado en ese porque el sujeto es tercera del singular una imperativa que empieza con verbo contact the recession eh contacta ponte en contacto contacta the recession para nosotros esta estructura no la hacemos así porque para un inglés es tu sujeto elíptico imperativa contacta contacta the reception y para ellos es un complemento directo para nosotros no para nosotros es un complemento circunstancial contacta con la recepción no decimos contacta la redaz contacta la recepción lo mismo que cuando sería contact us contacta nos en español no en español es contacta con nosotros o sea no es un complemento directo nos es un complemento circunstancial con nosotros eh contacta con nosotros bien eh otra de hotel provides perdón de hotel hotel que ellos hacen aguda de hotel provides el hotel proveer ofrece eh proveer es darte una posibilidad te proveer o te da la oportunidad de tal cosa y por qué la he puesto pues muy interesante también porque el sujeto es de hotel tercera del singular y el verbo acaba en ese provides si llega a ser yo provide pues i provide pero no acabaría en ese solamente las terceras del singular sean quienes sean personas animales o cosas tercera del singular hotel siguiente de hotel can not be el can este es un verbo de esos que llaman anómalos anómalos significa no normales de los que puede hacer de los que puede hacer de pardillo de los que pueden sustituir al do y el can es poder ser capaz de poder ser capaz de eh entonces el hotel can not be no puede ser hell responsable no puede ser hell no puede ser tenido no puede ser tomado eh responsable vamos dicho en español la frase más adecuada sería el hotel no se hace responsable pero fíjate que nosotros utilizamos una expresión totalmente diferente el hotel no se hace responsable utilizamos el verbo hacer eh con un con un se como si fuera un reflexivo eh ellos no ellos dicen el hotel no puede ser no puede ser no puede ser can 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 not que también hay otra manera de apocoparlo que sería can't pero aquí han preferido ponerlo cannot para darle más fuerza cuando quieren dar más énfasis a una frase oiga oiga tenganlo en cuenta que es muy importante no apocopan no contraen eh el hotel cannot be her responsable otra if you wish to stay longer contraception 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 si mismo no que en castellano los dos son con acento es el si condicional es decir el que empieza a poner una condición si haces esto con la condición que hagas esto eh que es una conjunción pues esa conjunción es el if y es bastante unívoca es decir se puede traducir siempre por si eh si tú ah y ahora empieza una enunciativa y si tú deseas eh permanecer quedarte eh infinitivo quedarte longa longa es una un adjetivo de long largo tiempo largo eh pero para decir más tiempo ellos lo van a hacer con sufijos este más lo van a hacer normalmente añadiendo aquí si se puede si es propicia la unión si no te darán otra posibilidad y si fuera imposible te diría bueno pues si no lo puedes poner mediante sufijo ponlo mediante adverbio y entonces te diría mortal eh si es que no pega o no queda bien añadir aquí lr que ya veremos en qué adjetivos pero bueno en este caso sí entonces if you wish you stay longer más tiempo más largo eh contact contact reception y esto ya sería la frase principal la oración principal esta sería una subordinada condicional y esta sería ya la principal eh contact reception que para ellos es complemento directo por eso que no lleva aquí ninguna preposición no lleva ahí ninguna preposición solamente algunos verbos eh que rigen preposición es decir que mandan que siempre vaya ahí una preposición como look look at mira tal cosa entonces si para el complemento directo ponen el hacha pero para todos los demás verbos o casi todos los verbos entre el verbo y el complemento directo no ponen preposición que a veces incluso eh nos lo contagian a los españoles eh y quitamos la preposición cuando es complemento directo de persona que siempre hay que ponerlo eh bien señores los ladrillos que hemos encontrado en la calle en la calle hay gramática la gramática sirve también para la calle por eso modestamente queremos estudiarla hasta luego